Mira, lo que la gente quiere son tres cosas, que se hagan rápido las obras, que se hagan bien, es decir, que tengan su expediente técnico bien hecho y la tercera cosa, que no roben con la... Solicitó ejecutar las obras de reconstrucción en el más breve plazo. El congresista Hernando Ceballos demandó a la autoridad para la reconstrucción con cambios, Edgar Kispet, tener en cuenta la capacidad técnica de las entidades para transferir los recursos. Dijo, se debe estar alerta y vigilante frente a la millonaria inversión que se realizará en las zonas afectadas por el niño costero, para evitar que los proyectos queden estancados. Que se los transfiera, hay que asegurar que tengan calificación técnica para la transferencia y hay que hacer un seguimiento de todos estos procesos. No se trata de que yo le doy al gobierno regional, no, y que el gobierno regional lo resuelva. Como sabemos que tiene escasa capacidad técnica para resolverlo, lo que no esperamos que suceda es que muchos proyectos se queden ahí estancados. El parlamentario insiste en que es necesario modificar la ley de la reconstrucción con cambios para garantizar un mejor control de los recursos públicos. También señaló que se debe dotar de más personal a la Contraloría General de la República. Dando un proyecto para que se modifique la ley de reconstrucción, yo por lo menos en mi despacho, porque pensamos que tiene que asegurarse un nivel de participación real de la región. Los organismos técnicos tienen que participar, tiene que haber un adecuado control por parte de Contraloría y participación ciudadana, que es muy importante para... Dijo que no existe criterio en las obras de rehabilitación, pues se vienen realizando trabajos que no duran en el tiempo. Como se sabe, la semana pasada la Autoridad para la Reconstrucción se reunió con la Comisión de Procesos de Seguimiento a la Reconstrucción, donde se anunció que se transferirán obras para ser ejecutadas por los municipios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!